¿Eso le va a dar legitimidad a los estudios de impacto ambiental? Por eso mencionaba, yo creo que estamos avanzando en la buena dirección. Entonces, de esa manera se va a lograr una institucionalidad que antes no era la que teníamos y el Ministerio va a tener facultades que antes no tenía y que era necesario que la tenga. Porque la gente no creía en que el propio Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad de su sector, sea juez y parte, sea quien apruebe los famosos estudios de impacto ambiental. Pero sobre los estudios de impacto ambiental también hay una reflexión que creo que es bien interesante. Los estudios de impacto ambiental tienen 20 años de vigencia en el Perú, 40 años en el mundo. No es más antiguo que eso. Y en 20 años no se han renovado, no se han actualizado. Hay un informe del Blanco Mundial que cuestiona y critica esta herramienta en el país. Pero además no se complementa con otras herramientas. ¿Qué muestra Conga? Conga muestra un tema que es fundamental, los impactos acumulativos de la minería. Los estudios de impacto ambiental se aprueban proyecto por proyecto. Pero ¿qué pasa cuando en una zona, en una región, no hay un proyecto, sino hay dos, tres o cuatro? En esta misma zona de Conga, no solamente está el proyecto Conga, sino está el proyecto Galeno, está el proyecto Michiquillá, hay tres megaproyectos importantes. Entonces, para eso necesitamos otras herramientas que nos permitan medir los impactos acumulativos para hacer una adecuada gestión ambiental. Sobre todo, teniendo el precedente de los nefastos efectos acumulativos en el centro. La Oroya, hacer repasco es una cosa dramática, ¿no es cierto? Pero hasta allí, la verdad, yo creo que es muy interesante lo que usted señala, pero siempre la cosa primero especulativa, ¿no es cierto? La idea de que son cosas inalcanzables, metas muy difíciles, cómo es que se llega a algunos puntos. Y acá hemos tenido ayer una entrevista también con el ministro del Medio Ambiente, y en ese caso yo le seguía insistiendo en que en realidad, ahí el que ha puesto el ojo principalmente ha sido Hernando de Soto, diciendo, no se va a solucionar nada de esto mientras no se tenga ni siquiera una negociación, ni una tratativa, ni un resultado patente de coparticipación mucho más activa de las poblaciones. Y usted ha mencionado justamente el caso de Cajamarca, que desde el punto de vista de afuera uno se sorprende, dice, bueno, si en efecto ha habido la revolución que ha habido en minería, ¿por qué tanto descontento de la población? Entonces, hay allí un pendiente, un trabajo social y antropológico y sociocultural que es tan vital como lo otro. Yo digo cambios productivos fundamentales, lo que usted señala como revolución, revolución productiva fundamental, pero creo que no ha estado acompañada de cambios sustantivos en lo social y en lo ambiental, y donde además el Estado tenga que jugar un rol importante. El PNUD ha hecho un mapa de densidad del Estado, que en sencillo muestra dónde está presente... ¿Densidad del Estado? Densidad del Estado. ¿Densidad del Estado? Que muestra dónde está presente. Que no es densidad burocrática. No, no, no. El tema institucional, por ejemplo, es fundamental. Y que en sencillo muestra dónde está presente el Estado y dónde no está presente. Cinco categorías. Si uno cruza el mapa de densidad del Estado, del PNUD, con el mapa de presencia de industrias extractivas, la conclusión es sencilla. Ahí donde hay presencia de industrias extractivas, no está presente el Estado. Entonces, se produce una relación bilateral entre la gran empresa y comunidades rurales, campesinas, quechohablantes, y relaciones profundamente marcadas por la simetría. Y eso normalmente no funciona. Pero aquí del asunto no está en lo que dice Raúl, que si las comunidades fueran copartícipes de un proyecto minero, entonces podrían llegar a soluciones ambientales. Y le pongo el ejemplo, con la minería informal, la rinconada. ¿Los pobladores se quejan de cómo han maltratado el medio ambiente en la rinconada? No. Porque todos son partícipes de ese mal proyecto. No, este... Bueno, hay zonas donde hay minería informal, ilegal, donde sí hay poblaciones que sin duda se quejan. Porque además muchos de estos mineros son poblaciones migrantes, no son necesariamente poblaciones de la zona. Pero efectivamente hay una serie de posibilidades y salidas. La coparticipación es una alternativa, evidentemente. Pero creo que no es la única. Creo que lo social, creo que lo ambiental, forma parte de estas reformas que se necesitan para precisamente crear estos puntos de equilibrio entre la presencia y la minería y estos temas sociales, ambientales, que están puestos sobre la mesa. Muy interesante todos estos apuntamientos, don José de Chávez. Cuéntenos de nuevo. ¿Mañana es la presentación del libro? Mañana es la presentación del libro a las 18.30 en el Centro Cultural de la Universidad Católica y además con un panel bien interesante. Más allá de Congra. Más allá. Y con un panel donde está el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, está Fernando Rospigliosi y Carlos Monge, un panel que plantea diferentes vidas. Creo que no va a estar aburrido. Sí, sí, sin duda. Monge tiene planteamientos también muy interesantes. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. 9 y 53 minutos de la mañana. Hacemos una pausa y de inmediato estaremos conversando con el alcalde de San Isidro. San Isidro celebra el 82 aniversario de su creación política. Patricio.